Hola a todos, soy Fox y yo soy Gwyn de Team Random Play y aquí estamos en Pedraste en Bioshock. Nos hemos cargado una niña y va a un chapor más. ¡A violarlas! Pero sin piedad, ¿eh? Sí, sí. Aunque te hagan... ¿Dónde están, niñitas? ¡Niñitas! ¡La vista puesta en Rapture! ¡Rápido, señor! ¡Oh! ¡Seroia! ¡Este, este, este! No será fácil, pero es el único modo de llegar a las Little Sisters. ¡Hay que cagarse a Big Daddy! ¡Coyo! Este capitán va a cagar más Big Daddy. ¡A ver! ¡Ah, sí! A ver, ¿qué proyectiles tenemos? Espera. Antipersonales. La metrallera normal. Venga. Venga. ¿Esto no tenía para apuntar? Bueno, no lo tenía. Bueno, a por él. Es neutral. Si no le atacamos, no nos ataca. Chavo, como lo pichan del juego, es el caderno amarillo, así que... ¡Sí! La torreta. ¡Muere, señor! ¡Pumpas! ¿Qué coño? ¿Quién te parado? ¡Uf! ¡Hostia! ¡Ya te daño! ¡Ya te daño! ¡Ya te daño! ¡Pero filia! Ahí estamos. ¡Ven aquí, bonita! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Viola! ¡Pobrecita! ¡Toma, bicho! ¡Qué asco! ¡Ven aquí, bonita! ¡Qué asco! ¡Me da miedo! ¡El Adama es el Adam! ¡He hecho la canción! Ya, pero dejé aquí conseguir algo. ¡Oh, oh! ¡Bop! ¡Vamos! ¡Toma otra! ¡Ya no lo lanzas! ¡Hijo de puta! A ver... ¡Noche! ¡Noche! ¡He oído que juegan los Ryan Riders! ¡Los juegos que le he dado! ¡Es titulamente... ¡Aleotorio! ¡No! ¡No! ¡Se me ha apretado el juego! ¡Y hoy le he reventado! ¡Eso denegado! ¡Alerta de seguridad desactivada! ¡Agradecemos su paciencia! ¡Pum, pam, pam! ¡Oh! ¡Pate! ¡No hay que mirar por si acaso ahí hubiese algo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pues ahora que no me dan mucha opción! ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Tres minutos! O cuatro, no sé! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡No se me jodió con un visitante! ¡Eso está guay! ¡Somos de crash! ¡Cuéntanos tú un chiste que yo lo conté en el capítulo anterior! ¡Pero que sea bueno, por favor! Espérate un momento, que primero... Que me da mucho mal rollo esto Esto es de la novia asesiva Si Cloroformo fuese un nombre de mujer, mi novia estaría despierto Quizás se volviera loco Quizás el poder le afectó Dime que lo pillas No, no lo pillo ¡Joder! Que tiene el novia con Cloroformo ¡Dormido! A ver, ¿qué es esto? Vale ¿What the fuck is this? No me acuerdo de esto Fuerte y poderoso ¿Eh? Vale, no tengo más De estos tengo este y ya está Y de este tengo... Espera Pues solo tengo esos Y de plasmidos tengo estos dos Y de fuego Hombre, el fuego es el fuego Vamos a hacer un poco el cabra Estoy moviendo la cabeza, cabra Es que suena el sonidito ¿Quieres parar? Bueno, acabamos de... De comprar ahí así que no probé Otra niñita No, no es una niñita Ay, ya se lo que es Él ha tirado los ganchos Bueno A ver Pero los días pasan volando ¿No? Anda Soy un día Déjate la cuña ¡Ajá! Estos son diferentes Bueno, ¿cuál te gusta el fuego? Ahora me arrepiento de no tener El ciclo F Quieto parado Uf, qué cerdo Vamos ¡Joder! ¡Qué pederudo! Anda, quítatele el fuego No, que está guay No Está guay el de fuego Está guay Vámonos Voy a ponerme así que puedo parar a este tío Venga Luego me lo voy a comer Y se arrastra Por mi jardín Víjala Ya falta decir eso Esto era una mina Tú no la pises ¿Cómo vamos hacia aquí para agacharse? Aquí ¿Me puedo piratear? ¿Qué vas a pod? No, no me fío No pises eso ¿Ya lo digo? Pero no sé dónde está Está vall abajo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, inumpe El sur no es maltrado que está dando Está maltrado por me Bueno, nada Yo no gasto balas Con nada, trabajo sucio Y el Big Daddy sigue de levantado Y está en el agua Eso pega, eh, cabrón ¿Dónde está? Mira, te corre, ese, ese, ese A ver A ver A ver A ver si me lanza la mierda esa Es para ti, hijo de puta Hacemos otra, venga Tiene una rail, pues, macho Vamos, lázala Házamelo ¡Llázame la, papá! Vale A ver si me va a hacer el que voy a con ella, macho O, o, eso es preocupante ya Ahí estamos ¡Qué hostia! Joder Nada, parece con la misma vida Ya le tengo tocadillo Es un punto Malo de este juego Que si te mata un boss o un bicho Le tienes cuando vuelves a la misma vida No sé Total, tú tienes en cuenta ¡Aaah! ¿Qué hijo de puta he jugado de eso? Venga Madre, coño Espera, espera, asustala, asustala, asustala ¿Nos están disparando? ¿Quién? ¡Tú coja la niña! ¡Joder, adulto! ¡Maldita, putilla! ¡Mami! ¡No, te están disparando! Ya no, ¿no? Joder, ¿qué pasa tener habilidad y este? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya voy! ¡Ya te he ido! A ver, a ver Son torretas, son torretas Porque son torretas, ¿verdad? Sí ¡Qué hija de perrilla! Mírate, vemos A ver A ver, vale todo No me digas ¿Sí? Ahí, otra Venga, vamos Ahí Dos Mira, pues, ya tenemos todo Vamos, ahí Ahí tenemos otra Que ya nos apareñaremos Está muy lejos ¿Se puede entrar por aquí? Sí, sí que puede ¿Qué? Vale Una maquinita esta ¿Qué coño? Vale, una Una Correta de ¿En serio? Pues vale Quieto, parado Quieto ahí Ah, hostia A ver Quédate quieta Una hija de puta Con esta mina Hola Yo tengo una Joder Me voy a coger ahí Poyas Prefiero Piratearla Pero ¿Dónde está Zorra? Vamos Ahí está Ah, no le he dado Coño La pistola ¡Mole! Ahora Ya está Uff Yo mi cara De un paramiento A ver Ranadura de plasmido Eso siempre viene bien Bien, ya te puedes poner Achicharra A tus enemigos A mil grados Aviso Que el fuego Puede extenderse ¿Cómo era? ¿Por qué hacíamos eso? No, perdón Pues tampoco Cúmplame otro ¿A qué más tenemos? Ah, sí Porque matábamos a uno Y decíamos Eso ha estado ¿Uno? Descargable Aumenta daño Gracias a cámara Robos y torretas Porque decíamos Eso ha estado Bien Y hacíamos así A ver Eh Tenemos bastante Ahora Otro plan Medido No, porque no tenemos más Yo qué sé Podemos ir Mejoramos salud También ¿Por qué no? Pues nada Aguento Bueno Aquí no te hemos registrado ¿Cuánto tiempo llevábamos? Trece minutos ¿A dónde dice este que vayamos? ¿Qué? ¿Quién puede culpar a una mujer Que quiera algo de variedad? Joder, qué fe La pitonisa Dios Es de la verdad Y un buen día Los caballeros Me dejaron El llamado Toc, toc En mi pueblo Llamamos a la puerta Sí Hostia Atlas nos ha avisado por radio Dice que buscaba Una invitación A las pesquerías Ah, ahí va un cristal No hace falta estar loco Pero si vas a la oficina Del capitán del puerto Y le consigues Una cámara de investigación Al viejo pitch Yo podría hacer algo Por ti ¿Qué ha sido eso? Una zorra esta Estás jodido Hostia Sí, es una zorra A ver ¿Qué va? ¿Por qué te escondes? ¿Lol? ¿Por favor ¿No le ha quitado vida o qué? Arriba tendrá Javi, ¿es que tiene ahí el botiquín? No hay que llamarme Javi Porque ya la he echado No me mires mal ¿No te mires mal? Bueno, pues acaso Tienes ahí el botiquín Así que... ¿Tú botiquín? Ahí, ahí, ahí Ahí Bueno ¡Lanzas pepinos! Vamos Recuerda Como vuelas mínimamente a Fontaine Acabaras en una caja de pino Atlas responde por ti Pero no pienso quitarte ojo Hostia, que el tipo le llevaba Por cierto, llevamos ya 15 minutos Vale Segundo Vale Ala Adiós Eh, coño, muévete, coño Hostia Eh, que listo soy yo Bueno, vamos a terminar aquí Y nos vemos en el siguiente episodio de Bioshock Adiós Hasta la próxima Hola, gracias por ver el vídeo Si te ha gustado, dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho, añádelo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte Gracias y hasta pronto Pico Chuuu Pico Chuuu Pico Chuuu Pico Chuuu